Vamos a pasar ahora a temas de salud, y es que las vacunas cumplen una función y es fortalecer el sistema inmunológico para estar preparado a combatir cualquier enfermedad. La inversión para proveer estos recursos es cuantiosa, pero el costo de atender a los pacientes por las enfermedades infectocontagiosas es mucho mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se evitan entre 2 y 3 millones de muertes al proveer protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, rotavirus, neumonía, entre otros padecimientos que ponen en riesgo la vida de todo ser humano desde su nacimiento. El esquema de vacunación se aplica a nivel mundial con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico de cada persona y crear anticuerpos que puedan defender su sistema, protegiéndolo de futuras infecciones sin importar su edad. Hay ciertas diferencias en los esquemas de vacunas dependiendo de la epidemiología del lugar, pero son raras las vacunas que cambian en sí. En general, el esqueleto es general para todos. Cada año, 116,3 millones de niños reciben las vacunas básicas que protegen contra 26 enfermedades y reduce la propagación de la resistencia a los antibióticos, pero aún hay aproximadamente 19,4 millones que no tienen acceso a este beneficio. Si las tasas de inmunización aumentan, se podrían salvar la vida de 1,5 millones de personas cada año. Pero el que no está protegido, el riesgo que tiene de adquirir la enfermedad es mayor en un 100% que el que está protegido. En El Salvador, desde hace aproximadamente 15 años se ha acortado la brecha entre las personas y el acceso a los servicios de salud, logrando erradicar enfermedades como la poliomelitis, sarampión y el control de las neumonías. El 90, 95% de los padres sí está interesado en cumplir un esquema de vacunación completo. Siempre hay uno que otro que viene con dudas por todos estos movimientos que se han creado recientemente. Entonces, quizás no los consideramos padres antivacunas, sino que los consideramos padres que tienen dudas y que al resolver las dudas, finalmente acceden a colocarle las vacunas a los niños. Y un éxito de esos esquemas que manejamos es la ausencia de enfermedades. Tenemos muchos años ya de no tener poliomelitis, casos de niños menores de 5 años con poliomelitis, también mortalidad por deshidratación severa por el rotavirus. También tenemos niños que hemos logrado controlar las neumonías por el neumococo que era frecuente en los menores de un año. El Estado invierte cada año más de 13 millones de dólares para proveer de vacunas a cada centro de salud. El fácil acceso, la gratuidad de estos beneficios y leyes como la Lepina han mejorado la calidad de vida de millones de personas. Pero el costo para atender estas enfermedades puede ser mayor. Un menor ingresado en la unidad de cuidados intensivos genera un gasto aproximado de 5 mil dólares diarios. La inversión en vacunas, el costo es alto, pero es más alto que se nos muera una persona por esta enfermedad y es más costoso que una persona se nos ingrese por esta enfermedad. Con 5 mil dólares nosotros estaríamos vacunando, si vemos que la vacuna contra el sarampión vale 1.25 de dólar, ¿cuántos niños estaríamos vacunando? Más de 4 mil niños, ¿verdad? Que es más barato que tener un solo niño enfermo. Al elevar las tasas de inmunización, comunidades enteras estarían lejos de cualquier riesgo, incluso formando un escudo protector para aquellos que no tienen las vacunas. A esto se le llama la inmunidad del rebaño, mejorando la calidad de vida de miles de personas. Estos esfuerzos avanzan según las necesidades de cada región. Y según las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para el año 2020 se incluirá en el esquema la vacuna contra el virus del papiloma humano, que debe ser aplicado para los menores entre los 9 y 14 años de edad. Este es un informe de Enrique López para Noticiero Hecho.